Una propiedad bastante interesante de las matrices es la posibilidad de albergar múltiples dimensiones. Para explicar esto de la mejor manera posible y de la manera más sencilla, hay un ejercicio clásico de matrices en PHP que consisten en crear una agenda. Por tanto he creado un archivo llamado agenda y lo abro tanto en el editor como en el navegador donde de momento voy a crear una agenda cuyo índice 0 va a ser igual a José Vicente. Voy a hacer una agenda de nombres, en el índice 0 tengo José Vicente, en el índice 1 voy a poner a Juan, en el índice 2 voy a poner a Javier y en el índice 3 voy a poner a Jaime. Si al final de la asignación lo que quiero hacer es recuperar los valores de la agenda, evidentemente eco agenda, el navegador me dirá que esto es un array. Si lo que hago es recuperar un valor concreto, por ejemplo recupero el índice 1 de la matriz, lo que recupero es Juan y si quiero recuperar el índice 0 lo que estaré haciendo es recuperar José Vicente. Pero ahora si lo que quiero es poner dentro del índice 0, por ejemplo no solo un nombre, sino que quiero poner un nombre y un teléfono y una dirección y un correo electrónico, necesito más dimensiones sobre las que trabajar. Porque no solo necesito un nombre y una dirección y un teléfono, sino que voy a necesitar un nombre, una dirección y un teléfono por cada una de las entradas de la agenda. Así que sin ningún problema lo que voy a hacer es introducir dos corchetes más y decir que esto es el nombre. Dentro del índice 0 el nombre es José Vicente, dentro del índice 1 el nombre es Juan, dentro del índice 2 es Javier y Jaime y así con cada uno de ellos. Lo divertido es que ahora puedo coger, por ejemplo, y decir que dentro del índice 0 de la agenda el teléfono es un número de teléfono. Y dentro del índice 0 el email es un email, le falta una arroba y la dirección es una dirección, dirección de José Vicente. Si ahora hago esto mismo para cada una de las entradas, podré comprobar que lo que estoy haciendo, voy a poner 0, 1, 2, al haber copiado y pegado, evidentemente tengo que modificar y lo que obtengo es que he conseguido hacer una ficha para cada uno de los elementos de la matriz. Si ahora lo que hago es devolver la agenda 0, me dice que esto es un array, pero si digo quiero devolver del índice 0 el teléfono, me devuelve el teléfono del índice 0. Voy a poner dirección de José Vicente y dirección de Juan. Si le digo que quiero ver del índice 1 la dirección y actualizo, estoy viendo la dirección de Juan. Pero si quiero ver del índice 0 la dirección, estoy viendo la dirección de José Vicente. Es decir, soy capaz de guardar valores dentro de matrices y además estas matrices, sin ningún problema, pueden tener múltiples dimensiones para, insisto, las aplicaciones que queramos, que son muchas y muy variadas, pero una muy sencilla y muy fácil de entender es una agenda de teléfonos.